Vale, aquí estoy, frente a la puerta de los cojones. A ver ahora si conseguimos matar a la pava esa o ganarle. Pulsando el botón de aquí. ¡Ay puta! ¡Ay puta! A ver, mueve. ¡Bien! ¡Lo conseguí, hija de... ¡Poma! ¡Toma! ¡Lo he conseguido! ¡Puta asquerosa! ¡Niña de mierda! ¡Joder! ¡Qué mal se maneja esto! ¡Otra vez no, eh! ¡Otra vez no! ¡No! ¡Hostia puta! ¡Qué oscuro esto, tío! ¡Ay! ¡Se escuchan pasos! ¡Joder! Aquí hay dos cosas que brillan, tengo que ir para allí. ¡Vámonos! Digo yo que... ¡Joder, qué lento va esto, ¿no? ¡Puta rabia, tío! ¡Me da! ¿Se escuchan pasos? ¡Joder! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Puta madre! ¡Puta niño de mierda! ¡Pugún tus muertos, cabrón! ¡Puta fantasma de mierda! ¡Nadie te quiere! ¡Feo de mierda! ¡Joder, que suena un puto columpio ahora, o qué! ¡No me gusta nada este puto juego de mierda! ¡Ay! ¡Joder! ¡Déjame en paz, niño de mierda! ¡Joder! ¡Tú es una puta madre, ya! ¡Mierda, es japonés este cabrón! ¡Joder! ¡Gira pa'l lado, coño! ¡Más lento esto! ¿Qué pasa? Que suena todo el rato ¡Joder! ¡Madre mía, pasos de tortuga! Aquí si te atacan o algo, tío, no puedes correr Eres un desgraciado ¡Llave! ¿Qué es eso, tío? Un casco con la cara del niño Un poquito raro Vale, me giro, pero de golpe Una, dos, tres ¡Hijo de puta, hay algo ahí! ¡Ay, qué hijo de puta, tío! Se ha movido algo ahí, eh Me cago en la puta de oro, ya ¡Joder! ¿Dónde se va? Por aquí ¿Por aquí se va o qué? No se va ¡Ay, joder! Está ahí el niño Está ahí el puto niño Tira, tira, tira ¡No, no, no! ¡Joder! Cago en la puta de oros ¿Dónde vamos por aquí? A lo mejor es para atrás, no sé Habrá una puerta por allí que no he visto Voy a probar Joder, tres minutos solo ¡Eh! No hay puerta Voy a girarme ¡Uy! ¡Hijo de puta! Vale Soy tonto, no encuentro la puerta ¿Para dónde es? Me cago en la puta Se me van a gastar las pilas, tío ¡Qué rabia, colega! Se me van a gastar las putas pilas Otra vez ahí, el puto niño Deja ya de pasar, hijo de perra Deja ya de pasar ¡Ah! Es por aquí, coño Es por aquí Yo dando dos vueltas por todos lados ¡Ah, ha tocado la valla! Madre mía Es que encima va lento de cojones esto, ¿eh? Lo haré cortito esto de Yuon Porque me va a dar algo, tío Si estoy aquí diez minutos Me da algo Otra vez la puertita, bien A ver ahora que tengo que pulsar yo ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Qué es esto, tío? No hay nada que brille por aquí Ahí hay algo Ahí hay una esquina ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, aquí hay una esquina Que ahí no puede estar nadie Madre mía ¡Qué tortuga de mierda, eh! Vale, aquí hay una puerta Que Tendremos que buscar la llave seguramente Que era eso que brilleaba, ¿no? Pero para que irse puede pasar Sí ¡Chiche puede pasar! Sí, sí puede pasar Sí, sí puede Por favor, no Me ataques ¿Dónde está lo que brilleaba? ¡Una puta pila! Una puta pila, tío Yo quiero una llave ¡Oh! Cuatro ya, tío Cuatro ya Soy un puto amo Gírate Sin piedad No hay nada que brille allí, ¿verdad? Por favor Un puto casco otra vez Es que a quién se le ocurre Meterse en una puta fábrica Abandonada, gilipollas Que eres gilipollas, tío ¡Mira pa'lante, coño! Ahí ¿Cómo que trin-clin? Mira, pues que te den por culo, coño ¿Quieres abrirte? Pues no te abras Desgraciado mental Eres un desgraciado mental Tortugas Tortugas ¿Qué es esto, tío? ¡Qué asco, tío! ¡Ratas! ¡Ratas! ¡Eh! Ahí hay algo Que brilla Hay algo que brilla Mierda, estoy encerrado ya Si me meto aquí estoy encerrado No me jodas ¡Otra puta pila, tío! Uy, vaya al lado de las ratas, tío Y el niño es como un gato, ¿no? O sea, que se cargan las ratas Por favor, no No Puta madre, puta madre No quiero mirar Vamos a tener que ir para arriba, ¿eh? Chavo es Hijo de puta Me cogerá aquí ¿Qué te juegas? Ah, no Quería que me cogieran la puta escalera De abajo de los pies Tulum, tulum Tulum, tulum Joder, te cuesta, ¿eh? Moverte, cabrón Ah, que corramos para allí Me cago en la puta Pues nada Lo dejo aquí al gameplay ya ¿Qué habrá allí? 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 Lo veremos en el próximo capítulo Porque no quiero que sean ¿Qué es eso? Casi ese ruido Igual No quiero que sea rápido Eh, muy Muy largo esta mierda O sea que Hasta la próxima Bye 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 bye